¡Ey, namorikos! ¿Qué tal? Pues esta partida va a ser un poco especial porque parece ser que Perro, que es un tipo al que estoy empezando a entrenar un poco, me queda re hostia, aquí está, y se va. Pues eso, Perro, que ahí lo acabéis de ver, quiere hacer uno contra uno contra mí, porque es así de guapo y hermoso, preséntate señor Perro. No dice nada, está... Tienes que decirle que estoy empezando, eh. No, no, no está empezando. Si yo te enseño y ya no estás empezando. Y nada, dice que con Nasus es un dios de la guerra. Y nada, vamos a probarlo. Pero mucho atrás, para atrás, ¿eh? Tienes miedo. Demasiado. No, no para de tener miedo. Es... Te ha sido un poco caliente, ¿no? No, no para de tener miedo. Pues bueno... El cielo no es más que usted. Bueno, pues as luminoso. No le take the next year. No ocellos, no escate. Todo lo canvas. Adivinación. Mediante las entrañas. a ver, en esta no te mato pero en la próxima quizás es, en la próxima cual en la que yo te hago ganar ahora yo te hago así, vale y te voy a dar unas hostias y no te mato en esta, te voy a matar en la próxima y yo te aviso ah mira, con la cura esa ya no tengo que ir a curar a mi chaval a robarte la cura ha sido un payote técnico eso vamos a ver, me quieres vacilar aquí voy a robarte la cura en tu cara eso no se hace perro bueno, bueno uy, uy, uy va la cosa chunga qué va, y eso que yo no he vuelto a casa aún es el peor que no deberes oye, yo esperaba que fuera peor dirías romperme a otro rato hombre pues no está llamando bueno, sí, a pasarse a ver, tú me dices cuando me paso, vale vale, te la dejo así así merece la pena con cuatro de vida te la dejo estamos mal porque ah, vale, me tienes esto vamos a bailar, vení sí, sí te curas, te curas deberías morir, eh sí es lo que tiene hombre, si tenías que matarte, matar sabes en qué cara va a ser otra cosa pero bueno, te falta tú una vez por lo menos para que no se riera de mí la gente ajá bueno, te has echado bien la bolsa a ver a ver a ver a ver digo, no me he hecho la última, ¿vale? ulti contra sin ulti la venía también ya, pero no te quedas ya me he quedado de vida he de tirarla a ver es que si te ganas uno de nivel 13 borras el canal ya borro, borro y borro la cuenta también por ahora es uno de los que más me mola tampoco probé así todos voy a intentar, venga voy con ulti yo sin ulti a ver qué tal me equivoqué de botón bueno, venga ese es que no me vas a matar con el prender yo me he hecho la ulti y adiós ¿qué? no te ha ganado bajo mira, no me voy a echar el ulti, ¿o? si quieres pegarme no te vayas, loco lo puedes matar, ¿eh? bien no me he echado la ulti y te podía haber tirado el prender también no, yo no tenía el prender en ese momento no tienes el tamaño lo pesado es este Master of Fate dentro de donde lo colabas y te voy a regresar no me he echado el Volvo no me he echado el ulti age no me voy a tirar el prender ¿qué es que? 7 de acuerdo He hecho dos no heiau no esta mal del todo de acuerdo ąda Te he pegado. ¡Me esperas! Voy a salir tan loco que no me va a salir ni a notar. Me ha venido a prender el pavo. ¡Ay no! No quiero utilizar el prender ni la ulti. Ahí estás. Joder, que loc. Ahora la ulti sí ya. Casi salió, ¿eh? Que chetado está tu personaje. Que es el tuyo también. Bueno perro, ¿qué te ha parecido la experiencia? Ha sido interesante. Me gustas cuando juego contigo porque suelo ganar. Pero contra mí ya es otra cosa. Esta cosa es un poco más chunga. Hay que seguir mejorando todavía. Poco a poco. Pues nada, gente. Aquí lo tenéis. Como perro. Me tenía que limpiar el coche durante una semana. Jajaja. El abismo. El abismo. El abismo.